Datos de la economía, en marzo la actividad industrial creció más de un 10%, 10,6%. Si comparamos el marzo de este año con respecto a marzo del año pasado. Pero esto lo dijo la Presidenta de la Nación, que dejó ya que estaba inaugurada esta nueva licitación para corredores viales. Son más de 13.000 millones de pesos de inversión en la República Argentina y más de 7.500 kilómetros. Fue ayer en Casa de Gobierno. Cómo a través de articular entre el Estado y el sector privado de la economía podemos darle mucha competitividad a una economía que comienza nuevamente a crecer con mucha fuerza. Hoy me comunicaban el crecimiento del índice industrial, ha sido del 10,6% medido de punta a punta, marzo a marzo. Todos estos datos, esto que estamos haciendo en el día de la fecha donde estamos planteando un nuevo esquema en el funcionamiento de los corredores viales, creemos que va a seguir aportando al crecimiento de una economía que pudo sostenerse durante el año 2009. Se pensaba que íbamos a naufragar y estamos absolutamente convencidos que con el impulso también que vamos a dar a través del proceso de canje, de reapertura de canje que hemos hecho, va a permitir no endeudarnos más, sino que nuestros empresarios consigan mejores tasas, porque obviamente el crédito, el financiamiento es clave para poder seguir creciendo. Nos anunciaban la necesidad de producir el doble de las 3.500 millones de toneladas que el mundo produce hoy de alimentos. Y por la necesidad de tierras cultivables, se cree que el 70% debe ser previsto precisamente por nuestra región, por la región del Mercosur. Por eso la necesidad también de nuevas modalidades de transporte, agregarle a lo que es los corredores viales también el tema de la hidrovía, con la cual hemos hace muy poco tiempo también cerrado el contrato finalmente después de mucho tiempo. Y también, por supuesto, incorporar la figura ferroviaria, de modo tal que va a ser necesario transporte multimodal para hacer frente al inmenso crecimiento de lo que va a ser toda la producción agrícola-ganadero. Y también agregarle valor, porque también charlábamos ayer la necesidad de que compradores nuestros comienzan a agregarle valor en sus propias estructuras económicas y, por lo tanto, la clave va a ser, como siempre digo yo, agregar valor. Y agregar valor en origen, además, de modo tal de terminar con los traslados o migraciones hacia los grandes centros urbanos también va a ser uno de los grandes desafíos y de las claves de la etapa que viene. Y poner todos nuestros esfuerzos en eso, en hacer crecer la economía, en promover la redistribución del ingreso a través de la generación de más empleo con mayor valor agregado y poder llegar a un régimen de pleno empleo que lo podemos hacer en la República Argentina y que deben ser los objetivos de todos aquellos que, más allá de nuestras diferencias, tenemos como responsabilidad por parte de la sociedad de conducir el destino de las instituciones. Todo lo demás, bueno, todo lo demás es ruido, ruido y nada más que ruido, que muchas veces ensordece a algunos, pero tengo la obligación de no dejarme ensordecer por tantos ruidos y seguir adelante trabajando porque, en definitiva, trabajar, gestionar, ejecutar y tener resultados de todo esto es lo que vale y, en definitiva, lo que meritúa toda sociedad.